Y vamos a bailar el wiki wiki Vamos todos a bailar el ritmo que esta pegado Se trata de un sonidito que me trae alborotao Se escucha por todas partes, se escucha por todos lados Es el sonido del catre, de la vecina de al lado En la noche wiki wiki, en la mañana wiki wiki En la tarde wiki wiki, en la cama wiki wiki Por las tardes wiki wiki, en la playa wiki wiki En el baño wiki wiki, y en mi carro wiki wiki Vamos todos a bailar el ritmo que esta pegado Se trata de un sonidito que me trae alborotao Se escucha por todas partes, se escucha por todos lados Es el sonido del catre, de la vecina de al lado En la noche wiki wiki, en la mañana wiki wiki En la tarde wiki wiki, en la cama wiki wiki Por las tardes wiki wiki, en la playa wiki wiki En el baño wiki wiki, y en mi carro wiki wiki Y que suene el de cincuenta Y este es el sabor del camaleón Para ti En la noche wiki wiki, en la mañana wiki wiki En la tarde wiki wiki, en la cama wiki wiki Por las tardes wiki wiki, en la playa wiki wiki En el baño wiki wiki, y en mi carro wiki wiki En la noche wiki wiki, en la mañana wiki wiki En la tarde wiki wiki, en la cama wiki wiki Por las tardes wiki wiki, en la playa wiki wiki En el baño wiki wiki, y en mi carro wiki wiki En la noche wiki 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 En el baño wiki, en la playa wiki wiki En la época wiki, en la baño wiki wiki En el baño wiki, en la cama wiki wiki En la que to late wiki, en la cama wiki pumped